¡Muy bienvenidos! ¿Cómo están? ¿Cómo andan ahí en casa? ¿Están listos para empezar este super programa de hoy? Sí, ¿no? Seguro que sí, ya estás cómodo, tenés ahí todos los elementos para anotar, un cafecito de por medio y ahora te disponés a mirar artes. ¿Es así, Gaby? Sí, querida, porque yo espero este momento exclusivamente para verte, para ver a los profes, para disfrutar, para refrescar cosas que he aprendido hace mucho tiempo y, ¿por qué no?, las podemos poner en práctica en este momento, el día de hoy. Este es un año para renovar y reciclar todo lo que tenemos en casa, por eso el programa de hoy, lleno de pintura. ¿Estás pintando? Estoy pintando. ¿Sí? ¿Mucho, mucho? Sí, estoy pintando. ¿Te incentivás con artes para seguir pintando y aplicando nuevas ideas? Absolutamente. Siempre, ¿no? Yo también. Yo también. ¿Y vos? ¿Querés pintar ahora? Bueno, fíjate lo que viene. Hola, chicas, chicos, todo, todo el mundo encantadísima de hacerles conocer este Mi Mundo, que es el taller donde yo me inspiro, pinto cuadros, diseño, trabajo, también disfruto. Y bueno, la idea hoy es mostrarle una serie de técnicas muy sencillas que tienen que ver con reciclado de materiales, que ustedes perfectamente lo pueden hacer, como para hacer una ambientación encima pensada para espacios chicos, ya que yo tengo un espacio chico, cómo poder hacerlo decorativamente lindo y grande. Bueno, y en el día de hoy la idea es mostrar cómo, con un jarrón que a mí me han regalado y una pantalla vieja, reciclarla con todo tipo de servilletas que tengo desde añares, ¿sí? Y ver cómo se pueden compaginar colores, diseños y demás. Y completar el tema del jarrón con la guta, o sea, en este caso estoy demostrando la posibilidad de trabajar en gutas sobre vidrio. Y para que se note mejor, bueno, ir a un lugar donde se venden semillas de distintos colores para que se resalte más todavía el tema de la guta. O sea, pocas cosas y muchas ganas de trabajar y combinar y crear. Bueno, y ahora síganme, que quiero explicarles los pasos a paso, como para que ustedes en sus casas lo puedan hacer en forma muy sencilla. Vamos a empezar por el tema de la base. Yo acá tengo una botellita de vidrio, puede ser cualquier tipo de envase de vidrio. Y lo que voy a hacer es diseñar a mano alzada un dibujo. Fíjense qué bueno el tema del trazo. Es una guta que en principio fue formulado para pintar sobre seda natural, pero acá le estoy demostrando perfectamente la polifunción de este material. O sea, no solamente para telas, sino que también para vidrio, para papel, para madera. Y lo interesante de este caso es que estas gutas tienen un pico muy fino que a mí me permite controlar el trazo y la salida del producto. Aparte, no se corre para ningún lado. Perfectamente manejable. E incluso le puedo dar algunos pequeños detalles decorativos con otro color de guta, en este caso blanca. Hay muchos tonos de guta. A mí se me ocurrió que este podría llegar a ser la mejor combinación, porque en el terminado el vidrio es verde. Y todo lo que traté de realizar es una decoración orientada a los colores verde, blanco o amarillo. Bien sencillo. Lo único que yo tengo que hacer acá es dejarlo secar por cuatro horas por lo menos. Y como tip, antes de aplicar la guta, lo que tengo que hacer es limpiar bien el envase con alcohol. Y ahora vamos ya a la pantalla. Pueden aplicar todo tipo de restos de servilletas. Les saco las dos hojas en blanco y les aconsejo que recorten con los dedos la servilleta. Ahora, coloco, sostengo con los dedos, me ayudo con los dedos y voy aplicando, en este caso, parniscola, que es el adhesivo justamente para realizar la técnica de coupage, sobre, pantalla, papel, yeso, madera. Ahora, ven como queda bien lisito. Y ahora combino con otro tono, otro tono de papel. Una vez que apliqué a toda la pantalla, buscando diseños y colores, lo que voy a hacer es proteger este trabajo. Esto tampoco es una cuestión imprescindible. Es algo que yo sugiero hacerlo para también después poder limpiar sin problemas la pantalla. Aplico una mano de barniz al agua, en este caso, brillante. De paso, estoy reafirmando la adherencia de la servilleta a la pantalla, porque el barniz no solamente sirve para proteger, sino que también de adherir mejor las servilletas. Y como último, contarles que las botellas, para que se note mejor el tema de la guta, botellas o frascos, lo que fuere, lo que hice fue comprar distintos tipos de semillas, hasta incluso las piedritas para gato, que no es tan pesado, para darle distintas tonalidades y que se pueda apreciar el tema de la guta. Bueno, ya se dieron cuenta, es sencillísima la técnica. Necesito barnices, en este caso barniz al agua brillante, barniz cola para lo que es realizar el decoupage, motivos de servilletas y los objetos. Ah, y la guta, me olvidé. Pinceletas suaves para justamente lo que es la pátina y lo que es el decoupage. Objetos que pueden ser varios. En este caso, yo trabajé con una botella, pero el terminado es un jarrón, que la verdad que estoy muy agradecida a Elías, que gentilmente me lo obsequió para realizar este trabajo. Gracias, Elías. Y una pantalla. Todo lo demás es cuestión de crear, de permitirse el tema de combinar colores, o hacer cosas que nunca se han hecho. Es simplemente atreverse a combinar. Espero que les haya gustado. Plantec, productos profesionales para dibujo, artística y artesanía. Plantec, garantía y confianza a través del tiempo. Noti Artes de esta semana. Y empezamos por Lomas de Zamora con Arte a Nivel. El día, sábado 5 de julio, Seminario Mariposa a cargo de Daniel Nacher. Arte en piedra, por supuesto. El sábado 12 de julio, Seminario con nuestra querida Liliana Siliotto, que va a ser rojo flamenco, figura humana con acrílico. Si te cansaste de lo que tenés en tu casa y querés reciclarlo, llévalo el sábado 5 de julio, ¿a dónde? Al taller Alma Artesanías y participa del Seminario de Reciclado de Muebles y Objetos, con diferentes técnicas y pátinas. Informes al 4260-7155 o al celular 1551-50-1099. Ahora, en el taller de Artes, nos está esperando Graciela Franco y yo lo que quiero saber es cómo se usa. ¿Cómo están todos? Vamos a trabajar nuevamente, como siempre, con los productos de Eureka y hoy vamos a usar el autoadhesivo universal ecológico. Traje algunos proyectitos, algunas cositas a modo de disparador de ideas y vamos a hacer, en este caso, un portarretratos o pueden hacer un cuadro con esto. Estoy trabajando con el autoadhesivo que ya lo tengo aplicado acá. Les muestro muy sencillamente en esta superficie cómo se aplica. Es bastante líquido, lo van a aplicar con un pincel suave, de manera bien pareja y lo vamos a dejar que seque. Una vez que seque y toco el producto y no se me ensucian los dedos, el producto ya está en condiciones de usar. Tiene que estar a punto tac, a punto mordiente. Esto yo ya lo tengo adelantado en este paso y acá, por ejemplo, yo preparé, para que vean que realmente se fija, preparé dos trabajos que ya están con el autoadhesivo seco. Ustedes pueden, perdón por el ruido, ustedes pueden tener preparado el trabajo con bastante tiempo de anticipación y protegido con, en este caso, yo tengo el film separador que compramos para el freezer. Tengo la superficie lista ya con el producto a punto mordiente y voy a aplicar, en este caso, estoy trabajando con láminas. Lo pego, lo fijo, froto y voy a retirar el excedente, en este caso, ustedes lo van a sacar con un cúter. Yo por cuestiones de tiempo lo voy a dejar así, porque quiero terminar ese proyecto. En este paso, ya tengo también adelantado. Hoy viene ruidosa, lo siento en el alma. Tengo adelantado el proceso. Entonces, voy a pegar el marco, acá, lo fijo. Y lo que les quiero mostrar es esto. Acá me va a quedar, obviamente, ustedes tienen que sacar el exceso de papel. Me va a quedar acá pegamento. Esto yo lo voy a neutralizar con barniz o con acrílico. Una vez que ustedes lo pintan, el efecto TAC se va a perder. Eso es importante. Vamos a girar el trabajo. Y vamos a, en este caso, tengo estas tiritas de strass, que son autoadhesivas. Las vamos a pegar. Acá. Y vamos a aplicar, como decoración, esta jaulita, para dejar así el trabajo terminado. Espero que les guste. Esto es muy simple. El autoadhesivo es muy noble. Y pueden pegar, además de papel, servilleta, pueden pegar fibrofácil. Así que, bueno, creo que les traje una variante como para que tengan para trabajar. Las espero. Nos vemos la próxima semana, como siempre. Y las saludo. Un beso a todas. Eureka, desde 1925. Calidad única, tradición y vanguardia en el mundo del arte. Si te gusta el cine y también te gustan las manualidades, podés mezclar ambas cosas y participar en el concurso de mesas temáticas de Decoupage, Scrapbook y Papel en Show. Dale, animate. Es una oportunidad para mostrar toda tu creatividad, tu inventiva, trabaja junto con las alumnas de tu taller, o si tenés un emprendimiento, demostra todo lo que podés hacer en una mesa temática. Informate en www.decoupageshow.com.ar y fijate todas las condiciones para participar. Te esperamos. Artesana Taller, distribuidora de insumos para manualidades, láminas para decoupage y autoadhesivas, láminas para sublimación, placas y formas para sublimar, papeles, accesorios y herramientas para scrapbooking, stencils, servilletas, calcos y pigmentos para pintura sobre porcelana, cortes láser y mucho más. Visita nuestra web www.artesanataller.com.ar o comunicate al 011 4 225 9881. Venta por mayor y menor a todo el país. Más seminarios en Artistic Artcraft, te los voy a presentar de a uno para que elijas el que más te gusta o todos, ¿por qué no? A mi izquierda tenemos uno de Luis Valenzuela que viene directamente de Chile, de nuestra república hermana vecina a enseñarte a hacer todas estas texturas en un solo trabajo. Vas a tener desgastado, decapado, stencil y si se fijan en las llaves, estoy viendo que hay foil. Así que si querés aprender a hacerlo, ya sabés a dónde tenés que ir. Este trabajo, miren, es de los que más me gustan que hace Laura Patterson. ¿No es divino? Miren qué lindo para tener en la cocina de su casa. Esto es doble decoupage sobre vidrio. No es de los comunes, no es el que hacemos habitualmente. Así que tiene sus secretos. Laura Patterson te los enseña también a hacer aquí en la Artística. Y tenemos un trabajo de Alejandra Páez. Van a tener dos cajas que también tienen un montón de cosas para aprender. Papel, tienen molduras, tienen incrustaciones, tienen stencil. Así que miren qué lindo para tener en la cómoda de casa. Para comunicarse a Artística Artcraft, www.artisticaartcraft.com.ar. ¿Dónde está la Artística? En Palermo, en la calle Niceto Vega, 4688. Y también te podés comunicar al 4777-6694. Si ya notaste, presta atención, no los dejes escapar, que estos seminarios son para vos. Artística Artcraft. Un mundo en el que encontrarás los insumos necesarios para el arte realexa, decoupage, arte francés, cursos y seminarios, pintura decorativa y mucho más. Visita nuestro sitio, recorre nuestro catálogo, registrate y enterate de todas las novedades. www.artisticaartcraft.com.ar. Del taller Alma Artesanías nos vino a visitar Grichu. ¿Cómo andas, Grichu? Hola, ¿cómo estás, Ro? Bien. Bien. ¿Qué vas a hacer hoy? Conta. Hoy vamos a hacer una caja con imitación madera. Ajá. Y bueno, empezamos. Lo primero que tenemos que hacer es pintar de manteca. ¿Sí? Yo lo que siempre hago es cubrir todo bien. De forma despareja siempre hago lo mismo. Trato de cubrir bien. Porque lo que más difícil es son las bases. Entonces, yo cubro bien y después lo que yo llamo es automáticamente peinarlo. ¿Sí? Para que desaparezcan las marcas del pincel. También es importante un buen pincel de cerda sintética. ¿Sí? De cerda suave. Para que no te queden nada marcadas las pinceladas. Una vez seco, yo lo que hago acá es pasarle un poco de fijador. ¿Sí? Lo que vas a hacer hoy es como una imitación de marquetería. Claro. Es una imitación de marquetería. Entonces, le paso el fijador. Yo puedo dejarlo secar o no. Sí. Todo con fijador. Es importante que todo esté cubierto con fijador porque en donde no tenga fijador vamos a generar una mancha. Eso es sumamente importante. Sí. Hay que chequear bien, sobre todo con los brillos. Claro. Mirando el brillo. Es con un poco de siena. Le agrego un poco de agua. Sí. Hacés pinceladas como medias cruzadas al principio pero después emparejás. Sí, después voy emparejando. Primero, lo que yo le digo a las chicas, primero pinten así todo desprolijo y después lo que le llamo que lo peinamos. El peinado. Igual acá no me importa porque yo no es que voy a dar una base. Claro. Así que no me importa la prolijidad en este caso. Entonces ahí con uno de estos rollitos derecho va a ir copiando todo lo que es Es un rollito de acero. Un rollito de acero. De esos que se usan para limpiar en la cocina. De esos que se usan para limpiar. Para limpiar las ollas. Claro. Todos en casa tenemos una. Seguro. Entonces voy pasando así. Esto nos quedaría Y ahí va quedando el efecto. Así. Sí. Después lo que yo tengo acá es la tapa que si miramos ahí la tapa Sí. Vamos a cerrarla Sí. Para que vean. Lo que hice me hice un diseño. Sí. le puse cinta y volví a hacer lo mismo. Esto previamente todo tiene fijador. Ajá. Entonces pasé el acrílico y acá lo que hice fue darle diferentes direcciones al rollito como para que parezca que es la unidad de las maderas. Claro. Como que parezca que es una incrustación. ¿Ven? Es ese efecto que lograste. Es ese efecto. ¿Sí? Entonces yo ahí voy a hacerlo en diagonal. Y lo importante que ahora es cambiar la dirección. Sí. Justamente. Y darle varias pasadas ¿no? Una sola vez yo hago esto ¿sí? Retiro la cinta Ahí va quedando. Y nos queda perfecto. Buenísimo. ¿Sí? Después lo que hice acá que es diferente le di un poco de marrón. ¿Sí? Con un poco de marrón yo oscurecí porque ves que tiene dos tonalidades. Como una pátina. Claro. Le di dos tonalidades. Sí. Entonces esto también ya antes tiene fijador. Sí. Entonces lo que yo hago es esto. Mezclas. Y lo mezclo. Y el mismo procedimiento. Lo que hace es que quede más oscuro. Claro. Y tiene este resultado. Sí. Qué bueno que queda. Entonces para renovar siempre derechito sí o para reciclar algo también. Eso te iba a decir para reciclar y si tienen algún objeto pueden ir a tu taller también a hacerlo. ¿No? También ahora tenemos un seminario el 5 de julio y que es para reciclar muebles o objetos algo que tengan en casa para reciclar. Bueno, y esta puede ser una técnica que vos le puedas aplicar. Sí, sí, sí. Que podemos aplicar. Así que... Bueno, Gricho, buenísimo. Bueno. Nos vemos la próxima. Bueno, dale. Nos vemos la próxima. Dale, que sigas bien. Dale. Nosotros seguimos con más artes. Pinturas Eterna es una empresa dedicada a la fabricación de materiales para arte, nueva imagen institucional, más de 10 líneas de productos artísticos, fabricación nacional y máxima calidad garantizada. Como siempre nos trae las mejores ideas y por supuesto estoy hablando de Mónica Gottfried Productos Eterna y ven que no le estoy mintiendo. ¿Es así? No sé si son las mejores ideas pero bueno, está bueno. Si lo digo yo... Perfecto. Humilde. Aprobamos. Dígale. Dígame. Todos esos mosaiquitos que parecen de vidrio están hechos en realidad con CD. Bien. El trabajo más complicado es sacar el brillante este que tiene la capa que trae el CD. Es una pintura eso, ¿no? Es como una pintura, debe ser. La verdad que no sé pero debe ser. Probemos. Sacás un poquito, o sea, raspás algo para que haya una abertura en esa pintura y después aplicás una cinta de embalaje, tirás y mirá, sale todo. ¿Sí? Si no es bastante difícil de sacar. Bueno, una vez que lo limpiaste bien tendría esto. ¿Qué lindo para quitar así de quitarse presiones y todo eso de encima? Está bueno, buen trabajo. Te queda esto, o sea, el CD limpito. Y entonces, cortás con una tijera gruesa o con una tijera que haga fuerza y te quedan todos estos como mosaiquitos, ¿sí? Sí. cuadraditos que van a hacer las veces de venecita. Ajá. ¿Cómo llego a esto? Fíjate, voy a poner sobre una fuente que después va a ir al horno, voy a poner papel metalizado y entonces con lacas vitrales porque lo que yo estoy buscando es que tenga transparencia como el vidrio, como la vitrofusión. Entonces, en este caso estoy usando la laca vitral color humo, fíjate, voy a poner apenas una o dos gotitas sobre cada uno de los mosaiquitos. Sí. De estos mosaiquitos que yo fabriqué. Sí. Bueno, pongo una o dos gotitas, ¿sí? A modo de lo que quiero es darle color, teñirlo. La laca vitral es un producto que se puede usar sobre vidrio, sobre madera, sobre todo tipo de superficies y ahora también en esto. Descubrí. Bueno, ¿qué hago? Puse un trocito, una gota y ahora lo voy a cubrir. Esto va a hacer que cuando se peguen con el calor del horno se infle y parezca la burbuja que se produce con el vidrio. Esto así al horno. Lo pongo en el horno en el horno de la cocina convencional 10 minutos. Lo que hice fue decir viendo a ver qué pasa ¿Horno fuerte? Yo calenté el horno puse la asadera después 5-10 minutos no más porque se te quema. Sale un pequeño vapor pero no es tóxico no te va a sembrar. Abrimos la ventana. Bien, abrimos la ventana y entonces ¿qué te queda? Esto, mirá. Acá yo los traje pegaditos en el mismo ¿ves? Quedan así. Quedan así. O sea, de eso que hicimos quedó esto. Unas venecitas de vidrio que quedan color. Puedo utilizar el que yo quiera. El color del objeto que yo traje tiene humo verde talo y azul talo. Esos tres lacas vitrales. Estoy usando laca vitral porque preciso la transparencia de la laca. ¿Sí? Y puedo cortar también si no es cuadradito la forma que se me ocurra. La forma que vos quieras. Es más, el círculo central que tiene está hecho con el CD entero. Claro, claro. Puse un CD, lo pinté, puse otro CD y ahí fue al horno. Si a veces te queda algún pedacito de esa pintura plateada que queda, también queda bueno porque le hace otro efecto a lo que vos conseguís. Una vez que hice eso yo los puse sobre una superficie un círculo de vidrio. Sí. En este caso voy a trabajar con un cuadrado. Sí. Y entonces, ¿qué hice? Apliqué dos capas de adhesivo multipropósito. Sí. ¿Sí? Entonces, una vez que el adhesivo está en el efecto mordiente, vos no lo toques. No, ya me quedé pegada. Bueno, entonces voy a aplicar, fíjate, estas venecitas, una al lado de la otra. Sí. ¿Sí? Ahí está. Sí. Acá, se ve. Ajá. Es simplemente apoyar como tiene el efecto de este mordiente, va a quedar adherido. Voy a hacer como un marquito. ¿Querés sacarme alguna de acá? este trabito me encanta. Es lindo. Sí, está muy piola. Vos fíjate qué sencillo que es el trabajo y qué decorativo que quedó el objeto. Por ejemplo, acá estoy haciendo un marco. ¿Sabés qué vi buscando, bugeando, vi muchos que también hacen bastante billú con este sistema? Sí, buenísimo. Aparte, hay una cosa, saben que la billú de vitrofusión cuando se cae se rompe. Y esto no. Esto no. Fíjate esto con los centros del... Mirá, con los centros del OCD. Ay, qué buenas que están. Bueno, entonces, ¿qué hice en ese objeto? Una vez que apoyé todas las venecitas, las falsas venecitas, con el dimensional que es transparente, voy completando todos los huequitos que me quedaron entre un y otro mosaiquito y así logro la forma. O sea, parece que fuera el vidrio que yo trabajé. Exactamente. Ahora, Moni, si yo lo quiero hacer sobre una superficie opaca, supongamos madera. No va a traslucir de esta manera. No va a traslucir, pero el efecto queda. Claro, claro, porque es como la venecita. ¿Viste que en las guardas de los baños se usa mucho este tipo de venecitas? Sí. Es lo mismo, o sea, no es lo mismo, pero bueno, simulamos ese efecto. Ya está. Vieron que no hay que saber pintar, no hay que saber utilizar los pinceles, no hay que tener precisión, miren este trabajo. Me parece bárbaro para gente que se quiere animar. En realidad, yo descubrí la técnica googleando un poco, ¿viste? Que uno siempre está buscando cosas nuevas. Sí, sí, sí. Cuando vi que los CD se podían recuperar, entonces allí fue. Bueno, pero aportaste el otro. yo con esta versión. Claro, obvio, sí. El objeto. Aparte, bueno, pueden ser círculos, figuras geométricas y otras formas. Lo que vos quieras. Se me ocurren diversas formas para ambientar diversos lugares de la casa. que traje fue la idea de cómo se hace, de ahí en más cada uno aportará su granito de arena para armar el objeto que le compran. Genia. ¿Ves cómo queda? Vos, querida. Sí. Bárbaro. Cuando se seca esto queda transparente y parece el vidrio que está infladito. Me encantó. A mí también. Podría, se me ocurre que podría ponérmelo en práctica. Hay una cosa que tengo que hacer en casa pero ya te voy a contar. Dale. Lo que les voy a contar a ustedes, Blanco Magazine en las mejores librerías del país está ya el número 6 a la venta. Ahí estamos. Y viene también con un dossier de lo que fue la gran fiesta de la pintura decorativa que es en arte. Está de buena. Viste la cantidad de gente que pasamos barro a clases. Bueno, de todo. No se olviden se la piden al señor librero y si no la tienen ya saben. Le tienen que decir que por favor la consiga. Lo que les digo siempre al valor de esas revistas que ocupan lugar y no tienen ningún contenido. Acá tenés mucha información. Lo trae todo. Mucha información. Notas y aparte trabajos que puede hacer tanto la gente que tiene experiencia como la que no. Es un disparador de ideas. Absolutamente. Con eso blanco porque uno frente a la tela blanca bueno necesitas algo entonces esto te dispara a hacer cosas. Como tus clases Monica Olds Disparadores. Pónganlo en práctica. Me encantó. ¿Qué querés que te diga? Nos tenemos que ir. Ya que estamos podemos saludar. Dale. Que tengas una gran y hermosa semana y ponete a trabajar. Mira todo lo que podés hacer. Chau. 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 ¡Gracias!